Hola gente gente de YouTube, para hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el análisis del Team of the Week número 8 que es el día de hoy Team of the Week de selecciones, está bastante bien el Team of the Week, la verdad como vemos hay jugadores bastante interesantes Antes vamos a recapitular un poco como nos fue con los Team of the Week del día de ahí, de la semana pasada, o el día de ayer también todavía estaban En el banquillo como saben no recomendé prácticamente nada, o sea que ahí pues salimos tablas Luego en el once de titular con algunos ganamos, con otros quedamos tablas El caso por ejemplo de Thiago Silva, recomendé comprarlo alrededor de 16.000 monedas por el hecho de ser un jugador entre 16.000 y 20.000 Por ser un jugador Premier 1.86 y está por 25.000, llegó hasta en las 20.000, así que por ahí se llevaron unas 4.000 monedas de ganancia Y lo pudieron incluso comprar por 18, yo llegué a ver unos en 18 en el mercado, así que pudieron ganar más Pero suponiendo que ganaron poco, pues ahí está una buena ganancia El caso de Conaterre, recomendé no comprarlo porque me pareció un jugador de, les dije, de bastante riesgo Ya que Upamecano me parecía que estaba inflado de precio Y como vimos, sí se cayó el precio de Conaterre Que bueno que le recomendé no invertir con él Luego teníamos el caso de Oli Watkins, que pensé, este sí me equivoqué brutal Pensé que iba a bajar a unas 20k Y no, está por 67, la verdad nunca llegó a las 20k Lo menos que estuvo fueron 45, o llegué a ver algunos 50 La verdad me equivoqué bastante ahí Luego el Chucky, el Chucky estuvo bastante aproximado, por decirlo así Le dije que iba a subir por 90.000, por ahí, 100.000 más o menos No bajó tampoco tanto a 100.000 Llegó a estar en 110, fue el mínimo Pero si ustedes hubieran tenido un poquito de intuición, este sí lo hubieran podido comprar Porque no era tanta la diferencia Y está por 140 ahorita, o sea que hubieran ganado 30.000 monedas por carta Ahí es imposible atinarle obviamente al precio exacto Pero por ahí en el rango que manejé estuvo, así que con este también ganaron bastantes monedas De hecho, o sea, 30.000 monedas, está muy bien con este Luzano Luego Llorente Llorente es una carta que les dije que el precio iba a estar alrededor de Valverde Están en precios bastante similares, la verdad Ahorita está en 155.000 Llegó a estar en 140 Así que si lo compraron por 140 me parecía un buen precio, la verdad No es una carta tampoco que tenga mucho flujo, o sea, mucho tope de precio alto Porque está el Rule Breaker, que también ya es bastante bueno Bajó más que el Valverde, así que Por ahí les dije que se lo llevaran con cuidado Así que de este jugador yo creo que salieron tablas O... Es que bajó prácticamente el precio que les dije de compra O sea, está en el precio que les dije de compra Así que tablas yo creo que salieron, ¿no? Luego Bruno y Messi les dije que no invirtieran Entonces en términos generales ganamos con Diego Silva, con Lozano Y con United Tablas Y con Atei fue una buena recomendación decirles que no invirtieran Ya una vez dicho esto, vamos al análisis del Team of the Week 8 Vamos al banquillo En el banquillo y en la reserva no tenemos nada esta semana Puros jugadores cojísimos Luego Batshuayi por aquí Que es un E82 Premier Pero no me parece, la verdad no lo recomiendo para que inviertan No me parece que vaya a subir prácticamente a nada Lo pueden comprar al descarte y esperarse a ver si sube Por algún SBC o algo Podría subir tal vez con algún SBC a unas 15k Lo pueden agarrar fácil en 10.000 Luego tenemos a Alex Teixeira Que está por 180.000 180.000 es un precio ridículo para Teixeira Es buena carta pero no vale 180.000 Yo calculo que esta carta va a bajar a unas 70.000, 60.000 monedas Y podrían venderle a unas 90 más o menos Luego Sly A pesar de que es buena carta Va a estar a descarte a 15.000 monedas Por el hecho de que es De una liga y una nacionalidad imposible de darle química Así que este lo descartamos A Yu, Kuka Estas cartas no son muy usables Marshall Tal vez este Kufal Sea usable por la liga Y porque no tiene tan malos números Pero yo no me arriesgaría más que tal vez comprando Uno o dos a descarte Y esperando a que lleguen a subir unas 16.000 monedas Más o menos Por el hecho de ser de los pocos laterales de hechos Yves de esa liga Cuadro titular Summer Este Summer yo lo compraría por unas 20k ¿Por qué? Por la media nada más Puede servir para algunas CBC Se puede ir a unas 28, 29k Fácil Doomfries Buena carta Pero me parece que tiene Rule Breaker Así que con este Doomfries yo no me arriesgaría Va a estar en descarte prácticamente Denier Está ahorita por 33.000 monedas Porque tiene buenos números para hacer League One Y tiene el link con Kochenly Así que por eso mucha gente lo está comprando ahorita Pero va a bajar a descarte esta carta a 100% A 14k o algo así Podrían comprar la gente Y yo creo que 16.000 monedas puede ser un buen precio de venta Mario Rui No tiene malos números Pero la podrían comprar a descarte Y vender por 14k Son mini inversiones estas Raf Hakimi Hakimi este Está por 30k No es un buen precio de compra Pero yo creo que si se ponen las 15k 16k Es un buen precio Porque es 1.85 Y lo pueden vender por unas 22 Kanté Recomiendo no invertir Es muy caro Arturo Vidal Arturo Vidal Ahorita está por 50k Es un jugador que no tiene mucho ritmo Es un jugador que más que nada se está vendiendo por el hype Pero no creo que sea tan top Está en 50k ahorita Yo recomiendo esperar Si va a bajar unas 20k Por 20k O 25k es un buen precio Y lo podrían vender en 30 a 31k Goretzka Goretzka Este tiene muy buena pinta 243.000 monedas Está algo carito la verdad Yo creo que va a bajar el precio Perdón por esto Si de un HD Que va a bajar el precio más o menos de Llorente A unas 140k Así que Puede no bajar tanto Pero yo creo que unas 140k puede bajar 150 Y se puede ir Establecer el precio A unas 190 más o menos Luego Enchigne Enchigne Este de aquí Extremo izquierdo 137.000 monedas Yo creo que Enchigne Va a costar unas 60k En el punto más bajo Y se va a establecer unas 80k 90k Muy similar al Chucky Y se da todo lo del equipo de esta semana Pues porque mané es muy caro Recomiendo no invertir Y mares Mares puede ser una buena inversión Y yo creo que se va a poner en unas 80k Y se puede ir en 100k Fácil Así que Si lo ven por 80k 70k Cómpralo Sobre todo traten donde pierden 70k Porque se pueden ir por unos 100k Y pues estas son todas las cartas que recomiendo Que usen para tradear Si quieren usar alguno para tradear Y de probar Hay muchas cartas buenas esta semana Toda la delantera Mané Mares Insigne Todo el medio campo Goresca Incluso Vidal Kanté Tal vez Hakimi no tanto Pero hay muchas cartas más Que se les tocan rojitos Deberían probar Denier incluso yo lo probaría Doomfrey si este tiene buena pinta Mario Rui también Slobos Light de Revolsivo Techshade Hay muy buenas cartas esta semana Así que pinta para hacer unos rojitos Unas recompensas bastante buenas Ojalá todos tengan suerte Y si quieren comprar las cartas Pues la verdad esta semana Hay muchas cartas que comprar para usar También como les dije Para tradear Ya les dije algunos Y los precios Así que espero que les sirva Vamos también a ver Que pusieron de plata esta semana Eh No pusieron IF de plata Uy ojito Primer semana sin IF de plata eh Primer semana sin IF de plata Lamentable Pero bueno gente Pensé que iba a haber IF de plata Así que ya viendo que no tenemos IF de plata Pues hasta aquí este video de hoy gente Dejen su like Comenten y suscríbete Para estar viendo más videos No olviden de escribirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch que también está en la descripción Y hasta la próxima No citrus Ya dejo No 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 Gracias por ver el video.